¡Vamos! ¡Déjale entrar! ¡Ayúdala, Edir! ¡Ayúdala! No se mueve, está como muerta, casi sin vida. El mal se va a ir de aquí. ¡Levanta su cuerpo! ¡Ella es mía! ¡Mía! ¡Eso habrá que verlo! ¡No te vas a quedar en su cuerpo! ¡Coloca las manos atrás! ¡Yo te ofreo, espíritu maligno! ¡Que abandones este cuerpo para siempre! ¡En el nombre del Señor Jesús! ¡No! El mal ya se ha ido. Albino, ¿qué ha pasado? Estabas enferma, María. Este es el pastor Edir. Vino a ayudarte. Yo no me acuerdo de nada. No te preocupes, mi amor. Lo único que importa es que tú estás bien. Lo que he visto, Edir, es un milagro. ¿Todavía crees que no eres un pastor? ¿Cómo es posible? No soy un pastor consagrado. Mi deseo no es realmente tener ese título. Y sí ganar almas. ¿Y qué necesitas para ganar más almas? Estoy buscando un espacio. Un lugar donde poder reunir a las personas que necesitan ayuda. ¿Un lugar? Sí.